Y chicos, de verdad, que me gusta estar aquí sentado viendo TikTok. La verdad que me entretengo muchísimo. Eh, espera, me están llamando a la puerta. Voy, voy. Ay, no he tirado de la cisterna ni me limpié. Bueno, da igual, no pasa nada. Venga, vamos a ver quién es. ¡Hola, Manky! ¡Buenos días! ¡Hombre, qué pasa! Es Raider y Marshall. ¡Qué alegría veros por aquí! ¿Queréis pasar un poco? Pues pasar. Sí, Manky, hoy es un día muy especial y queremos que nos acompañes a hacer una misión. Exacto. Vale, pero es peligrosa. Muy especial y muy contento todo. Es una misión de reconocimiento de la Paw Patrol. Ah, pues vale, ¿de reconocimiento? O sea, ¿de qué? ¿Qué hay que reconocer? Sí, exactamente. Queremos ir a la Casa de Suma para entregarle un premio por las últimas misiones tan buenas que ha hecho la Paw Patrol. Ah, pues qué bien, pues venga, vamos para allá, claro que sí. No hay que perder el tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque primero es que nada, para poder ir a la Casa de Suma. Todo el mundo tiene que reventar el botón de like. Suscribirse a este canal y comentar las palabras Paw Patrol, Paw Patrol. Pues chicos, ya voy a escuchar la suscripción para más diversión y comentar la palabra Paw Patrol, Paw Patrol, para poder ir a la Casa de Suma. Ay, ¿cómo va a reaccionar? Es que va a ser guapísimo, ¿no? Sí, pero también es mi casa, ¿eh? Es que ahora la compartiré. Ah, bueno, es verdad, que también es de Chez, es verdad que lo compartís todo. Bueno, pues venga, vamos para allá. Vamos a regalarle este trofeo, Bankerick. Oye, qué guapo el trofeo, ¿no? Oye, qué pasada. Vale, me gusta. Una copa a perro de las Paw Patrol del mes. ¡Olé! Que nunca ha ganado esa copa. ¿A mí cuándo me vais a dar un trofeo al mejor calvo del mes? Sería bien, ¿no? Pero tendríamos que inventarlo, Bankerick. Por ahora solo tenemos trofeos para el perro del mes. Ah, bueno, me tendré que conformar con eso. Pero venga, vamos para allá, chicos. Tenemos que ir corriendo a la Casa de Suma, que se encuentra en Villa Cartoon. Claro que sí. Vamos a Villa Cartoon, que está la Casa de Suma. Y antes también ha estado la Casa de Marshall y la Casa de Chez, la verdad. Como no, todo el mundo se va atornando a la casa. La verdad que sí, ¿eh? Y sobre todo yo creo que la polémica en sí es que se cambia la decoración, ¿no? Y eso pues creo que algunos no... Es que lo cambian todo. Cada uno tiene su propio toque personal. Con lo bonito que está de rojo. Ya, bueno, de rojo. A ver, todos los colores son bonitos. Lo que está claro es que hoy vamos a darle el premio a Suma, porque él siempre suma a la Paw Patrol. Sí, siempre suma y nunca resta. Oye, igual no me toca a mí, Ryder. Ay, qué bueno. Bueno, quizás para el siguiente mes, Marshall. Venga, chicos. Para ello te tienes que esforzar mucho. Ahí estamos viendo la casa, que es de color naranja. Hemos llegado a la Casa de Suma de la Paw Patrol. Oye. Un momento. La casa... Oh, no, no me lo puedo creer. Creo que Suma ha reformado su casa. La casa es rosa. Otro color más, pero... A ver, espérate, vamos a llamar a ver si está Suma. ¡Suma! ¡Hola, Suma! ¡Suma! Venimos a hacerte un galardón especial. Eh, pero... Que no puedo abrir. ¿Ha cambiado las llaves? Pero eso no se supone que es lo que hablamos. Esto es muy extraño, Bankry. Estamos todos compartiéndola. Este color no es... Bueno, Che, yo y él. Este color no es de Suma. Esto... ¿Esto de quién puede ser? Esto es sospechoso, Bankry. Esto... No, no, no. No lo sé, pero vamos a quedarnos aquí. Ven aquí, Ryder. Vamos. Ryder. Voy, voy. Creo que me va a dar. ¡Oh, no! Ryder, ven, espérate. Vamos a quedarnos aquí. A ver, ¿de quién puede ser? Te lo prometo. ¿El qué? No, no lo aguanto más. No, no lo aguanto más. Tengo que tener una sospecha, Bankry. Me voy a ir a dormir a la torre de la patrulla canina. No puedo más con esto. Marsala, ¿a dónde te vas? Tenemos que entregarle el premio a Suma. Vale, pues vamos a... ¡Entrégaselo a Suma! Vamos a esperar, Ryder. Vamos a esperar a ver si viene Suma y ha hecho una reforma o... ¿De qué se va esta casa? Bankry, creo que ya sé lo que está pasando. Creo que alguien le ha robado la casa a Suma. ¿En serio? No me lo puedo creer. No, no, esto... Esto no, 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 no puede estar pasando. Vale. Me ha parecido ver una cosa por la ventana y creo que ya sé quién es. Vamos a quedar, pues vamos a quedar a verlo, Ryder. A ver si tus sospechas son reales. Se trata de otro perro de la Paw Patrol, Bankry. ¿De otro perro? ¿Eh? No. No me lo puedo creer. No, no me lo puedo creer. Sky le ha robado la casa a Suma. Esta es la casa de Sky de la Paw Patrol. Esto es increíble, ¿pero cómo ha podido pasar esto? ¡No! Vamos a tocar el timbre. ¡Hola! A lo mejor ha sido Suma que le ha vendido la casa. Ah, pues puede ser. Hola. Hola, Sky. Sky, ¿qué ha pasado? ¿Y Suma dónde está? ¿Suma dónde está? Si esta era su casa. ¿Dónde está Suma? Esta era su casa. No, Suma no está aquí. Ya no es su casa. Ahora es mi casa. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo es eso posible? ¿Te la ha vendido? No. Oh, no. ¿Entonces? Es que todas tenían una casa. Oh, no. Le ha robado la casa, Bankry. Oh, oh, pero... Pero podrías haberte construido otra casa. No había por qué robarle la casa a otro compañero de la Paw Patrol. No, no es más bonita. No queréis nada, ¿verdad? Oh, no. Y encima nos ha cerrado la puerta, Bankry. Esto hay que solucionarlo. Pero es algo de asuntos internos de la Paw Patrol. Ya, vale. ¿Y cómo lo vas a hacer, Ryder? Pues voy a ir a hablar con Chase. Ah, claro. Chase, sí, es que ahí se lleva muy bien. Quizás sepa algo. Vale. Exactamente. Pero ahora tengo que ir hasta la comisaría de la ciudad de Platanavilla a ver si encuentras a Chase. Vale. Hasta luego. Yo mire el transporte. Hasta luego, Bankry. Una suma, pues, toma. El premio para perro del mes. Yo... Yo no soy un perro. Eres el perro calvo de la Paw Patrol. Paw Patrol. Bueno, pues gracias por la parte que me pasa. Hasta luego, Bankry. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues nada, chicos. Esto parece ser que es la casa de Sky en Minecraft. Pues, ¿cómo será por dentro? Bueno. Chase y Ryder seguramente lo vayan a ver. Hey, Sky. ¿Cómo que tienes una casa, tío? Esto es algo bastante extraño. Bueno, sí. Luego te visitaré. Hasta luego. Hola, Chase. Tenemos un problema en la Paw Patrol. Hey, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado, Ryder? Resulta que hay un valle de casas no autorizado, Chase. No me digas que tiene algo que ver con Sky. Exactamente. ¿Cómo lo sabías, Chase? Hey, porque acabo de hablar con ella. ¿Cómo se va a decir el perro policía? Oh, sí. Bueno, precisamente eso. Bueno, este mes que me ha llevado... Siempre investigando, Chase. Así me gusta. Entonces me ha dicho de ir a su casa. ¿Cómo que ha habido un intercambio? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Exactamente, Chase. Ven, tienes que acompañarme. Oye, estás haciendo muy buen trabajo últimamente. Tienes todas las papeletas para llevarte el perro del mes del mes que viene, Chase. Muchas gracias, Chase. Pero escúchame, ese millacartón, tío. Pues vamos con el transporte público, tío. Vale, vale. También es verdad. Antes fuimos caminando. También hay que ejercitar esas patitas, Chase. Sí. Pero yo soy Chase, el perro policía, tío. Me ejercito muchísimo. Eso es verdad que yo que siempre estoy haciendo trabajo de oficina en la torre de la Paw Patrol. Claro, claro. Yo siempre estoy patrullando. Así que, bueno, si me viene bien agarrar el transporte público, lo agarro, tío. Venga, vamos. Sí, es verdad. Es la casa de Zuma. Ya no es la casa de Zuma. Ahora es la casa de Skye, de la Paw Patrol. Vale, Raider, pues coméntame rápido la situación. ¿Qué habéis hecho? ¿Qué has venido tú? Nada, básicamente he llamado al timbre y me ha respondido Skye. Y me ha dicho que si queríamos algo. Y ha cerrado la puerta directamente, Chase. Vale, pues entonces voy a llamar yo. Pero que no te vea, tío. Porque si no... Vale, perfecto. Yo me esconderé. A ver, voy a esconder... Mira. Creo que puedo esconderme aquí. Así no me verá. Vale, perfecto. Es la planta Raider, tío. Es una pasada. Venga, vamos. Planta Patrol. Planta Patrol. Perdón, camuflaje, tío. ¿Cómo se nota la experiencia? ¡Hola! ¡Hola, Skye! ¿Qué pasa, tronca? ¿Estás bien? ¿Claro? Vale, pues puedo pasar. ¿Esto de que tienes una nueva casa? Tienes una nueva casa, pero rápido. Vale, sí. Ya te pasaron cosas muy extrañas. Mira, aquí tienes tú una imagen tuya, tía. Vaya pasada. Y un helicóptero. Yo también quería una casa, Che. Ya, ya, pero eso de quitarle la casa a los demás está mal, Skye. Es algo... Pero sí también nos lo quitaron, ¿no? Sí, me lo quitó Marshall. La verdad que sí, pero luego pues llegamos a un acuerdo y estuvimos conviviendo. Y luego pues con Zuma lo mismo. Y pues eso, Skye. Al final la convivencia es muy importante. Somos de la patrulla canina. ¿Sabes? Tenemos que llevarnos bien. Pero es que ahora tenemos que llevarnos bien, pero con todas mis mascotas. Vale, entonces ¿estás de acuerdo en que nos vayamos a vivir todos aquí? Tendría que pensarlo porque es que somos muchos. Bueno, sí, pero... Oye, la verdad que está bastante chulo todo esto, tía. Mira, es Kirby. Vale, qué pasada. ¿Qué tienes debajo? ¿Puedo verlo? ¿Cómo que tienes una mascota? No, una no. ¿Cómo? No me lo puedo creer, tía. Son... Son demasiadas. Esto es una locura, tía. Por eso te digo que no quedemos todos aquí. Ey, pero... Pero Skye, no me digas que todo esto son animales que han rescatado, tía. Son mascotas que han rescatado, tía. No me lo puedo creer. Y ahora con mi mascota. Vale. Bueno, pues está bastante chulo, Skye. Vale. Pues no te preocupes. Salgo y le haré, ¿vale? Ahora vuelvo. Hasta ahora, Skye. Está bastante chulo, tía. Venga, hasta luego. Vale, hay que comentárselo. Uy. Hay que comentárselo a Ryder, tío. Que si podemos poner un lugar de acogida a los animales, tía. Pues yo creo que así nos dejará. Vale, Ryder. ¡Planca Patrol! ¡Planca Patrol! Ryder, soy yo. Soy Chai. Hola, Chai. No me puedo mover. Pero estoy camuflado. Bueno, vale. Lo que te iba a decir. No nos dejes estar porque es que tienen muchísimos animales, tío. Tienen muchísimas mascotas, tío. ¿Tienes alguna solución? Pero no está más, Chase. No puedo estar robando las casas de los otros miembros de la Paw Patrol. Ya, pero bueno. Bueno, si nos podemos quedar al final todos, pues eso nos valdría, tío. Pero el tema es, ¿qué hacemos con esas mascotas? Pues la verdad es que no tengo ni idea, Chase. No se me ocurre nada. Aunque sea el líder de la Paw Patrol, no tengo ni idea para esas cosas. Ay, no me digas eso. Ryder, tiene que haber alguna solución. Tío, te puedes ocupar tú. ¿Yo? Sí. Tú tienes muy buena mano todos los animales, Ryder. Claro que sí. Venga. Puede ser que tú puedas distraer a Skye y yo entro y me llevo los animales. Pero lo vas a dejar en libertad. Sí, exactamente. Claro que sí. Vale. Perfecto. Ey, Skye, soy yo de nuevo. Voy por detrás. Vale, vale, perfecto. Skye. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me voy a dormir un poco? Ey, no. Vengo aquí a compartir un poco de... Mira, siéntate aquí. Siéntate aquí. Vamos a hablar. Estoy por la planta de arriba. No, no, aquí, aquí. Ah, vale, vale, vale. Ey, nada, mírame fijamente a los ojos. Ey. ¿Pero qué pasa? Puedo que... Podemos quedarnos y por un hipotético caso los animales se fueran en libertad. Podemos quedarnos aquí. ¿Por qué no pueden estar en libertad? ¿Por qué? Porque están enfermitos, entonces contagiarían a todo el bosque. ¿Cómo que están? ¡Oh, no, Ryder! Perfecto, plan completado. ¡Ryder! Ey, ¿qué pasa? No me lo puedo creer, tío. Oh, no, no. ¿Qué pasa? Ey, mi macota, ¿no está? Ay, va, creo que se liaron un poco. ¡Esto es un problema muy grande! ¡Ay, no! Otro plan perfecto para la Paw Patrol, Paw Patrol. Bueno, luego vendré con mis cosas. Pero, sí, sí, es un problema muy grande. Los había rescatado todos, pero... Oh, no. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Ey, pues, yo avisaré a los demás para que vengan aquí con mi voz todos juntos. La Paw Patrol junta, tío. Sí, pero... ¡Claro que sí, tío! Esto yo creo que sí. Creo que ha sido una verdadera locura. Ryder en modo sigilo. Ryder, ¿dónde estás? La verdad que no lo he visto, tío. Vale, ¿por dónde has salido? ¡Ryder! ¡Ryder! Pasaré por delante de la casa sin que me vean. A ver, ¿cómo que está Ryder en modo sigilo? Bueno, la verdad que las cosas que pasan aquí... Creo que es mejor que se queden aquí. Pues nada, está la casa de Skye. Aquí en Minecraft. ¡Vaya locura!